no hay problema pero yo quiero saber por qué yo quiero sacar aquí porque yo tengo un mes aquí yo no hacer nada yo quiero saber solamente que le sabe el por qué se necesita el motivo de que el profesor está solicitando por qué se generan problemas mira yo con mi conciencia yo no sabe yo no tengo nada con nadie solamente yo aquí sentar el pastor me amaste ella y no fue hoy fue el domingo y había una discusión entre ella amenazó a ella a cual permíteme mira si entiendo como antes el pastor me llamaste él dice si él tengo los vídeos de la persona esta señorita tengo los vídeos como que tengo adentro del cocina que tengo más o menos ocho personas aquí yo necesito solamente una persona que tiene una persona que tiene una persona que tiene una persona que tiene para decir si una vez él te sabe mi esposa está buscar esta señorita es pura mentira sí porque yo no va a ir aquí como tú me llamaste para entrar yo tengo un mes aquí yo sentar aquí adentro tú me llamaste tú dime salga afuera adónde yo adónde yo dime dónde dónde va a ir yo la petición es que rentes una casa que hay muchas casas de renta yo no hay dinero yo no hay dinero después de un mes aquí en mi esposa en mi familia yo no tengo dinero para arrendar la casa no encima yo no hacer nada si le das el favor de darle aquí hospedaje pues también debe portarse a la altura debe haber un reglamento acá de portarse bien pero lo siento porque yo no me va a hacer nadie ya mi esposa tampoco estamos viniendo a ver cuál es el problema para que para llegar a una solución la solución entiendo después de un mes aquí yo no tengo ningún problema porque este momento me llamaste para ir a salir a donde yo voy con mi familia está a cargo de esta área entiendo yo me imagino que hay un reglamento no sé qué es lo que haya sucedido yo hablo con él yo hablo conmiendo para qué para dialogar y sacar una mejor solución mira yo hablo con él si él quiere sacarme aquí con poco su voluntad aquí me carpa él puede sacar a poco su mano o sea la persona él dice que mi esposa te pucar puedo hacerle pero a mí con mi mano no puede porque yo no hacer nada yo no hacer nada con mi familia nada nada yo no voy a ver yo son para aquí con mí sí pero él lo puede